Muy buenas a todos familia, como estaréis viendo en el título vamos a hacer una pequeña sección apoyándose nuestra favorita famosa tier list para dar nuestro punto de vista respecto al rendimiento que van dando los emsis de fms como sabéis en este canal votamos todas las batallas este año pienso votar todas y cada una de las batallas oficiales de todas las ligas que sabemos que no es poco trabajo pero vamos a ir a tope así que nada chicos todo ya sabéis que es en base para cada vez ser mejor juez entender mejor las cosas y hacer el ejercicio de votar votar y votar que al final es lo que la práctica nos hace desarrollarnos como tal no así que nada chicos volviendo al tema vamos a hacer una tier list donde los rangos van a ser good brutal buenísimo aceptable y out vale donde vamos a poner en cuanto a lo que se espera de cada MC el rendimiento que ha tenido tras la jornada y hablar un poquito sobre ello vale creo que es interesante y al final es una buena herramienta como se estaba diciendo me callo ya la boca y vamos a hablar un poco del rendimiento de los emsis que han estado en fms caribe chicos vale como se estaba diciendo god significa que ha estado muy por encima de las expectativas de lo que nosotros esperábamos y de lo que suele dar en cuanto al rendimiento vale luego tenemos brutal que brutal significa que lo ha hecho muy 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 bien en plan de que ya os ha estado al nivel de lo que se esperaba e incluso más dependiendo del perfil que sea buenísimo es que ha dado muy buena guerra ya ha tenido mucha competición aceptable es que bueno ha estado bien sin más y out significa que ha estado fuera de la batalla pero esto no significa que sea malo ni muchísimo menos de hecho estamos con lo mejor de lo mejor a nivel internacional out significa que ya sea por situaciones personales porque al final ha tenido un mal día en cuanto al freestyle ya que es improvisación la gran mayoría o debería ser así si yo que sé si al final no ha conectado con el público y ha tenido un bajón vamos a poner en out los que han estado por debajo del nivel esperado o no han dado un rendimiento aceptable en cuanto a lo que se requería como tal vale así que nada chicos tenemos aquí los 12 componentes de fms caribe vale vamos a empezar mira vamos a empezar por ejemplo por snk vale en snk le voy a poner en out más que nada porque snk como él bien dijo nos ha dado un cuarto lugar de campeonato del mundo en cuanto a centroamérica estamos hablando hizo una presentación que estuvo muy bien pero lo que para mí fue la batalla que entre comillas no quiero decir la palabra de excepción pero la que la que menos a la altura estuvo fue la batalla de snk contra al lair sabéis que al lair es una de mis apuestas personales snk de toda la plantilla de los 12 competidores es de los que más tiempo lleva en el circuito a nivel competitivo a nivel internacional y de los que más logros ha tenido sí que es verdad que últimamente pues no ha estado en competencias a nivel internacional con lo cual no ha estado tan en contacto pero sí que es verdad que yo por ejemplo esperaba mucho de la batalla suya contra al dair vale entonces tanto snk como al dair los voy a poner en out porque pues ya sea por nervios por ser esa primera jornada por ser una ventana tan de tanta exponencia exponencialmente hablando válgame la redundancia como es fms pues al final por lo que sea les costó pero yo tengo mucha fe en que tanto snk como al dair lleguen a conectar y nos den batallones impresionantes porque ambos tienen un hambre competitiva brutal de hecho la presentación de snk me pareció que fue de la más completas y de las mejores pero bueno así aprovechamos y metemos snk al dair que para mí protagonizaron lo que fue la batalla más descafeinada de la jornada vale estoy convencido aparte de que esta batalla será más adelante se da yo que sé la jornada 5 y hubiera sido algo completamente diferente porque sé que ambos habrían dado un rendimiento brutal enfrentándose uno contra otro pero a cualquier persona nos podría pasar vale ya si por ejemplo lo voy a poner aceptable porque ya si es vitri campeón disculpadme si me equivoco de eeuu de red bull ya si realmente hizo tuvo buenas técnicas fue bastante frontal pero aún así la batalla creo que no supo no supo cómo redirigir la pese a pese a la experiencia que tiene vale aquí por ejemplo mira a johnny lo voy a poner en brutal johnny beltran me parece que lo hizo increíble para mí por ejemplo su batalla no ganaba él directamente sí que es verdad que mucho me ha caído mucho hate pero estoy acostumbrado a ello porque sí que es verdad que por ejemplo zaki rimó méxico con méxico y es algo que no entendía al final pues hay cosas que para esto sirve este ejercicio no para yo equivocarme que la gente me ponga un comentario son pues rimó méxico con méxico pero porque tiene que ver esto es de un barrio esto es de una zona lo que sea si yo no hago esto no lo entiendo y cuando vaya a las internacionales van a salir cosas que yo no sé hacer con lo cual al final esto me sirve para para ir aprendiendo si la gente quiere tirar hate que lo tire que comprende mi situación y entiende que esto lo hago para ser cada vez mejor juez y que cada vez pueda aprender más os lo agradezco mucho chicos de verdad porque al final que me corrijáis es una cosa que me hace todavía ser mejor vale johnny beltran volvemos al tema muy buena apuesta en escena jugó muy bien sus cartas lo de la sier no me quiere pero me necesita como echándole cara a zaki que sí que es componente de urban a nivel artístico pero que al final él no tiene como ese vínculo pero aún así mira como gestión y se lo llevan incluso el reggae la propuesta así que es verdad que el minuto de vuelta de johnny para mí se cae completamente pero en cuanto a showman para mí johnny a mí me cayó la boca estuvo muy por encima del nivel esperado y creo que johnny fue increíble vale en god solamente pondremos una persona vale una persona que será como el que se llevará para mí como el galardón del rendimiento de la jornada vale tenemos a replic a mí replic me pareció buenísimo como ya sabéis pues el tema de no clavar la tempo o el tema a lo mejor de es como cuando zasko por ejemplo hace muchas skills y hace mucha métrica y al final se le cae el patrón veis una la batalla de zasko contra gazir concretamente hay una ronda para que no lo haya visto le invito a que lo vea de la votación que subía hace un par de semanas cuando fue la jornada hay una ronda que son tres ceros y medio y luego son tres unos vale si no me equivoco en los ceros y medio se ve como zasko hace muy buena iniciación pero se le cae el patrón al final y en los otros tres quizá empieza un poco más tembloroso pero termina como más más directo no pues aquí pasa algo similar o sea replic en el en el segundo minuto la verdad es que lo hace increíble pero la base de doble tiempo es como que no llega a encajar por eso realmente para mí tiene un minuto tan mermado en cuanto a puntuación replic chicos a mí me flipa replic improvisando esto los que más improvisan con la mente en blanco hay muchas veces que hay cosas que no entendemos pero nos esforzamos pues nos esforzamos poco a poco por entender el vocabulario la cultura que tiene replic realmente no la tenemos ni una cuarta parte de la gente que estamos en el circuito tanto a nivel profesional como los consumidores de freestyle y yo quiero entenderlo pero si para mí la clava fuera de tempo mucha gente me dice no es que la clava fuera porque quiere vale pues puede haber gente que haga un patrón y no la rime porque no quiere y lo haga de manera voluntaria pero estamos estamos en las mismas al final es una batalla de gallos y tal a diferencia de lo que pasa en el minuto de replic de propuesta que es una base más de bomba y lo hace increíble y lo clava todo a tiempo lo hace perfecto a mí replic me encanta pero me encanta replic competitivo vale esto lo digo un poco por aclarar porque como no cuando hay algo de replic que no sé que la gente considera que no está valorado de la manera que lo valora esa gente que hay mucho hate me da igual yo al final el tema del hate es una cosa que creo que se sobrelleva bien pero también pues es la manera que hay de evaluar frente al formato no el hecho de que al final se te escape la rima hay cosas de las que puedes prescindir pero de clavarla por ejemplo a tempo e ir acompañado de un ritmo que al final el ritmo forma parte de la prueba que te ponen ya sea en el beat mode o sea doble tempo o sea boom up normal seguir el ritmo es una cosa fundamental igual que rimar vale otra cosa es que la clave sobre el bombo después a propósito cómo puede hacerlo menac de manera marcada chuti poco a poco cada vez lo hace más jota que lo hace constantemente eso es hacerlo con intencionalidad vale pero bueno quitando el tema este vale quería explicarme un poco replic me parece que tuvo un rendimiento muy bueno creo que replic al final está recuperando el fuelle desde la cao colombia tienes el segundo minuto brutal obviamente entiendo su enfado porque había el parte del minuto de switch está prácticamente preconcebido no sabemos si preparado o sea no sabemos si escrito o simplemente premeditado durante el transcurso de la batalla por eso no podemos castigar con ceros pero sí que es verdad que al final cuando una persona se preparan conceptos contra alguien ese alguien lo tiene más fácil para contestarte porque son cosas como mucho más marcadas es más complicado contestar un minuto de letra que hace argumentándote claramente que una persona que tenga cuatro o cinco flechazos y te los lanza la cara pero bueno al margen de eso volvemos a lo mismo replic muy buen desarrollo buena presentación todo el mundo esperábamos que replic estuviese para mi ganador claro vale de su batalla vamos con ritmodelia ritmodelia para mí fue aceptable ritmodelia es de los que menos conozco bueno vi esa aquel desempeño en bdm que tuvo contra mago el asesino si no me quiero no contra chuti quiero recordar ritmodelia lo hizo muy bien el incremental quiero recordar que estuvo bastante flojo luego se metió bastante la batalla para mí perdía antes en la réplica la réplica la gana no gana en la réplica ritmodelia sin dudar lo hizo muy bien tiene un estilo quizás un poco más limitado a la fms caribe que realmente tiene nivel para estar ok vale vamos con vamos con con letra a mí letra me parece que hizo una batalla muy buena con hambre competitiva ganó claramente letra ya si sacó a letra esa parte un poquito más agresiva el letra lo hizo súper bien creo que letra es uno de los candidatos al título creo que al final ese esa argumentación está aprendiendo a fortalecer el tema del punchline que creo que es un poco el tendón de aquiles del perfil venezolano pero la argumentación y el flow y la coherencia digamos sobre todo la coherencia es la parte más fuerte creo que el letra cada vez está más completo y está sacando ese hambre de competición de las antiguas gold level que parece que este año en colombia quizás dejó un poquito de lado debido a esos primeros tropezones en batallas como la de nieco que bueno que realmente creo que merecía esos tres puntos no pero tuvo ahí problemas de visual se le cruzaron isimo hard mode etc empezó a terminar palabras ahí está un poquito el tema vale tema tema de tema de tema de tema de switch no sé a mí switch por ejemplo me pareció switch me pareció que bueno que sí que obtuvo algunos buenos momentos tiene ese minuto súper preconcebido contra replic en el momento en el que le tocó improvisar se quedó un poco más cojo creo que estuvo un poquito fuera le faltó seguridad le faltó convicción creo que al final si no hubiera dudado tanto de sí mismo no habría tenido que recurrir a ideas del pensamiento del baúl y quizá podría haberle dado más guerra a un repli que realmente a nivel competitivo todavía no está tan forjado como en las pasadas temporadas de fm es argentina vale tenemos a metalingüística a mí metalingüística me pareció que hizo un desempeño brutal pese a que reguetón lo fluyó como suele fluir las cosas metalingüística salió con ganas de ganar no sé qué le pasa a chile que chile hermano chile cuando sale fuera hace una locura o sea en la inter para mí joker merecía más con base base que a su vez merecía más el día siguiente con escone teorema merecía más contra loquillo que más acertijo merecía más contra gazir ahora para mí metalingüística merecía más con éxodo lirical chicos despertado o sea chile tiene un nivel acojonante vale y aunque no salga tan rentable a nivel de números o a nivel de entradas o de lo que sea los chilenos tienen una casta de campeón que van desbordando la metalingüística para mí merecía merecía la verdad la batalla clarísimamente contra sexo de lirical vale éxodo éxodo me parece que lo meto no aceptable éxodo yo creo que era el gran favorito de caribe porque ha sido tricampeón bastante más en la actualidad ya tuvo esa batalla con le 33 en fms españa de exhibición sexo de lirical me parece que es buenísimo creo que le faltó mucha lectura de batalla está muy en forma tuvo doble tempo ejecutó pero para mí la batalla éxodo la leyó fatal contra metalingüística hermano o sea la leyó muy mal y hasta él mismo admitió después que bueno que como mucho la réplica que si no era de meta se ve la cara creo que bueno éxodo tiene mucho por demostrar es buenísimo me parece increíble uno de los claros candidatos al primer puesto pero pese a lo que se esperaba y lo que dio bueno bien o sea creo que éxodo podía haber podía haber leído la batalla mucho mejor le faltó mucho abrir líneas de ataque y abrir fuego vale el desempeño de reverse fue brutal vale fue brutal me pareció que fue muy buen desempeño para mí ganaba directo contra ritmo delia aunque la réplica la perdía al final se le llevó el 2-1 no sé qué pasó con el tema del jurado quizá en directo se viviría diferente la votación del jurado tiene un criterio de mucho más peso que yo porque yo lo vi desde casa y entiendo que al final hay batallas que en directo cambian mucho la cosa y sobre todo el tema de de reverse bro que ya en la presentación hizo un minuto brutal leyó la batalla súper bien supo cómo golpear tuvo un desempeño espectacular o sea yo de reverse es de las personas que menos esperaba y para mí me quito el sombrero estuvo brutal y para mí zaki chicos zaki zaki para mí fue una locura o sea yo a zaki lo había visto en poseidon battles que justamente si veis la edición no tiene nada que ver que me acuerdo que me escribió porque dije tío qué es esto rapea fuera de tempo no sé qué está haciendo pasó lo mismo con snk no sé por qué abijay es el único que se le escuchaba a tempo y tal zaki hermano para mí en en esta batalla o sea con el perfil con el perfil rapero que tiene hermano para mí ganaba contra johnny directo hay cosas que no pillé pero para mí con mí con las cosas que me falta por aprender ganaba zaki directo rapear increíble flow en el reggae brutal sí que verdad que tiro dos o tres recicladas hay ciertas recicladas que según están ubicadas para mí tienen más valor que tirarlo en plan por salvarte y hacer creer que es una rima que es tuya propia que no es el caso vale o por lo menos no es como yo lo he interpretado según ha evolucionado la batalla pero para mí tema god por lo que esperaba y por lo que me dieron para mí zaki el salvadoreño es el que se merece esa posición god en el rendimiento vale entonces esto quedaría así los cuatro mejores para mí fue zaki se merece el god porque lo hice increíble al final lo de tirarse al público sí que es verdad que tardó mucho en hacerlo cuando se tira al final es un cero porque que si tiene que rapear y no está dispuesto es un cero o sea como una catedral esa última intervención yo lo dejaría así primero zaki a mi gusto personal johnny fue increíble lo que hizo fue espectacular meta lingüística merecía ganar y reverse nos cayó la boca a todo el mundo el réplica y letra lo hicieron muy bien la verdad o sea tuvieron momentos muy buenos y leyeron muy bien la batalla ambos aceptable tenemos a exodo a sexo de lubrical tenemos a ya si tenemos a ritmo delia éxodo que tiene mucho por demostrarnos ya si mostró casta de campeón pero al final no se supo imponer ante la batalla que le tocó y qué más y ritmo delia al final sí que es verdad que yo esperaba poco y hizo muy bien pero creo que todavía le falta como experimentarse más en el formato snk y aldai nos dieron la batalla más floja general y sí que es verdad que switch se confió muy poco en sí mismo y por eso nos brindó para mí lo que fue la tercera actuación menos notable vale así que nada chicos me gustaría que me dijera es que opináis en que estáis de acuerdo siempre con el respeto siempre con el cariño creo que es una cosa bastante interesante voy a preparar una lista de reproducción para hablar de este tipo de contenido este tipo de cosas creo que es muy interesante así que nada gracias por caribe muy por encima de las expectativas que esperaba muy buena batalla increíble brutal y seguimos viendo cosillas os quiero nos vemos pronto mis niños y y y y y y y